Yo no sé lo que haré cuando tú te vayas No sé si he de seguir o cambiar lo que quiere dar Tal vez deje de amar las canciones que le hago a la vida Y me quede a morir en la angustia de tu despedida Ya no sé lo que soy, ya no sé, y tú no te asigues Parece camino inevitable como si el destino Me quisiera obligar a ser a las que no vuelvan lejos Y aunque trato y empiezo a deberle a la vida muriendo por dentro ¿Cómo puedo amarte si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte si acerco lejos? Solo quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin Y empezar a encontrar de pedazos al mundo A pesar de mí A pesar de ti A pesar de mí A pesar de ti A pesar de mí Ya no sé lo que soy, ya no sé, y tú no te asigues Parece camino inevitable como si el destino Me quisiera obligar a ser a las que no vuelvan lejos Y aunque trato y empiezo a deberle a la vida muriendo por dentro ¿Cómo puedo amarte si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte si acerco lejos? Solo quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin Y empezar a encontrar de pedazos al mundo A pesar de mí A pesar de ti A pesar de mí A pesar de ti A pesar de mí Solo quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin Solo quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin Y empezar a encontrar de pedazos al mundo A pesar de mí A pesar de ti A pesar de mí A pesar de ti A pesar de ti